Se parte de la generación del centenario, estudia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alguna de las opciones académicas que ofrece a través de la Coordinación General de Educación Continua a Distancia y Abierta, en sus ahora 14 nodos en el Estado de Michoacán, ofertando las licenciaturas de Administración, Contaduría y Derecho, importante señalar que en este caso no se exige bachillerato específico. El proceso de admisión se encuentra ahora abierto hasta el 30 de julio. Accede a la página www.umich.mx y forma parte de la historia nicolaita. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. artístico